Son las 7, 3 minutos de la noche, bienvenidos a este contacto. A esta hora nos conectamos con Indira López, quien tiene información de interés. Adelante Indira, te escuchamos. Gracias José Manuel por este contacto informativo que lo establecemos hasta ahora desde el paseo Los Próceres al sur de la ciudad de Managua. Cuando además también le ofrecemos un resumen al pueblo de Venezuela y a los pueblos del mundo que se enlazan a esta hora con la señal de venezolana de televisión de lo que ha sido esta visita oficial del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a la República de Nicaragua. Esto en todo el contexto de orden político, democrático y constitucional que se lleva a cabo en el país centroamericano con la juramentación del pueblo presidente, que es la juramentación del presidente Daniel Ortega Saavedra y de la vicepresidenta Rosario Murillo, quienes se alzaron con la victoria mayoritaria el pasado 7 de noviembre del año 2021. Allí vemos en las imágenes lo que ha sido la llegada del presidente Nicolás Maduro a suelo nicaragüense, que es recibido además con los honores que se le atribuyen también a su investidura constitucional. Es parte de lo que ha sido la cooperación, relaciones de hermandad, de cooperación, de amistad y de respeto a la autodeterminación de los pueblos, lo que ha dedicado estas dos décadas de victorias de la revolución bolivariana y de la revolución sandinista, y que hoy se consagran también en este nuevo periodo constitucional de mandato oficial del presidente Daniel Ortega Saavedra y de la vicepresidenta Rosario Murillo. Vemos también cómo ondean las banderas de Nicaragua y de Venezuela frente a las autoridades de ambas naciones, como una expresión de solidaridad, de amistad, de acompañamiento entre las dos naciones que han tenido luchas antiimperialistas históricas y que transitan además los caminos de soberanía, de dignidad y también de paz. Importante esta visita del presidente Nicolás Maduro a la República de Nicaragua en el contexto de la toma de posesión del presidente Daniel Ortega. Han sido las imágenes que nosotros le estamos ofreciendo. Y también queremos recordar lo que el presidente Nicolás Maduro le dé el mensaje que le enviara al pueblo de Sandino. Escuchemos. Con el espíritu más hermoso de solidaridad y de hermandad, como siempre lleno de los sueños de Bolívar, y sintiendo presente siempre a nuestro comandante Hugo Chávez, le extendemos nuestras felicitaciones al pueblo de Nicaragua por el ejemplar proceso electoral que vivieron recientemente en noviembre y ahora la toma de posesión del comandante presidente Daniel Ortega, que demuestra la vitalidad de la democracia nicaragüense y del pueblo nicaragüense. El presidente Nicolás Maduro también recordó y ratificó la hermandad entre Venezuela y Nicaragua como parte de la lucha antiimperialista y ese reconocimiento entre ambas naciones para seguir adelante con los caminos de independencia, de paz y de soberanía. Escuchemos al jefe de Estado venezolano. Nicaragua en paz, Nicaragua solidaria. Aquí nosotros estamos, en esta Nicaragua que amamos tanto, en esta Nicaragua que admiramos de toda la vida, una Nicaragua heroica que se le ha plantado a los imperios en el siglo XIX, en el siglo XX, y que ahora va transitando su camino de desarrollo, de igualdad, de paz del siglo XXI. Con Nicaragua estamos unidos así, en el marco de la alianza bolivariana para los pueblos de Nuestra América, el ALBA, en el marco de Petrocaribe y en el marco de una unión profunda, en los sueños de Bolívar, en los sueños de Sandino. También el presidente Nicolás Maduro felicitó la victoria del Frente Sandinista de Liberación Nacional que encarnan Daniel Ortega y Rosario Murillo para este nuevo periodo presidencial y que va también a construir las obras sociales de mayor envergadura como se ha hecho en estos últimos 15 años. Vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro en su mensaje a los mandatarios de la República de Nicaragua. Adelante. Lo más grande que puede haber para un pueblo que tiene valores, que tiene símbolos, que tiene identidad, que tiene una bandera que defender, que se siente orgulloso de su propia historia, como nos sentimos orgullosos los venezolanos, las venezolanas y como se siente orgullosa Nicaragua. Felicitaciones al presidente Daniel Ortega, al vicepresidente Rosario Murillo y aquí estamos pues de pie, plantados, victoriosos y siempre solidarios. El presidente Nicolás Maduro también ha traído los más profundos sentimientos de hermandad, de amor y de respeto del pueblo venezolano hacia el pueblo nicaragüense en lo que ha sido este acto de toma de posesión del pueblo presidente de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. También ha ratificado que Nicaragua y Venezuela siempre estarán unidas por ese sentimiento de libertad patria, por el sentimiento antiimperialista que ha marcado el libertador Simón Bolívar, así como también César Augusto Sandino y el comandante eterno Hugo Chávez. Referentes ideológicos que hoy se mantienen en el ideario de lucha y de libertad de ambos pueblos. Este es el resumen que nosotros podemos ofrecer hasta ahora de la visita oficial del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a la tierra nicaragüense. Devolvemos el pase contigo al estudio. Adelante.